Ahora vamos a hablar acerca de los autos colectivos, ¿no es cierto? Muchas veces considerado inseguro y también ilegal porque no tiene los permisos correspondientes para funcionar en Lima Metropolitana, precisamente en el Callao también. Y para hablar sobre este tema estamos nosotros con Ricardo Pareja, el expresidente de la Cámara de Transporte Urbano. ¿Cómo está? Bienvenido a Noticias Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ronnie. Muchas gracias por invitarnos a este importante programa para dar a conocer al público usuario la verdad de las cosas como se están dando. Muy bien. Muy bien. Precisamente la Municipalidad de Lima decía que iba a hacer un empadronamiento. Eso es lo que se conoció. Luego ha salido el alcalde de Lima a decir que ese empadronamiento lo tiene que hacer el acto y que la Municipalidad los va a apoyar. Pero ¿cuál es la realidad del sistema de autos colectivos en nuestra ciudad? ¿No es cierto? Porque es considerado inseguro también. Ocurren muchos asaltos dentro de ellos, se paran en paraderos no adecuados. ¿Cuál es la realidad? Bien. Nosotros venimos prácticamente saliendo de una pandemia que nos ha golpeado mucho a todo el sector transporte. Pero vemos con mucha pena que pudiéndose hacer cosas que podamos recuperar a nuestro país en mejorar el transporte, que ya de por sí es bastante caótico, se hace todo lo contrario. En este momento creemos que la medida propiciada o implementada por el alcalde López Aliaga, creemos que sería un grave, grave retroceso a nuestro país, puesto que en las principales ciudades del mundo, donde ha habido un desarrollo en el transporte y por ende desarrollo del país, porque no nos olvidemos que el transporte eficiente crea progreso en un país. Un transporte deficiente genera retraso. ¿Retraso por qué? Porque un transporte deficiente hace que la persona tenga que utilizar más horas de su tiempo para ir a trabajar o pasarlo con su familia en el tráfico. En este caso, nosotros vemos con mucha pena, con mucha preocupación, que esta propuesta del alcalde afectaría enormemente en la ciudad de Lima, que no quiere decir que la misma realidad sea en otras provincias del país, porque habría que distinguir provincias como Ferreñafe o Saña, Cayalti, por decir, en el norte, que son provincias en las que sí no existe de repente un servicio de transporte urbano y cabe perfectamente un taxi colectivo, porque son tramos cortos y tramos en los que los pasajeros son en minoría, que lo puede trasladar. Pero en la ciudad de Lima, la capital del país, es imposible, es aberrante tener que tener taxis colectivos que congestionarían ya más el actual caótico sistema que tenemos. Yo solamente quisiera permitir un ejemplo nada más. Un homebus traslada como promedio, en hora punta, 80 personas, 80 pasajeros. Ya. Un auto colectivo traslada 4 personas, 3 atrás y 1 adelante. Se necesitarían 20 autos colectivos para poder tener una equivalencia de lo que traslada un bus. ¿Y qué significa esto? 20 autos colectivos, si lo ponemos uno tras otro, ocupan dos cuadras, mientras que un homebus ocupa solamente 12 metros, la dimensión de un vehículo. Claro, y además a lo que se apunta es el uso de ómnibus, ¿no es cierto?, de trenes, precisamente para que el sistema automotor en nuestra capital, que ya es muy congestionada, al menos se relaje un poco. Y ahora, con la presencia de los autos colectivos, aumenta también la inseguridad, ¿no?, porque más allá del transporte hay inseguridad que involucra también a este servicio. Claro, lo que pasa es que el caos y el desorden en el que vivimos se incrementaría más porque había una competencia desleal de parte del taxi colectivo en las principales avenidas de la ciudad de Lima. Nosotros vemos, con mucha pena, y por intermedio de este importante programa, nosotros queremos hacer una invocación a que las propuestas que hemos presentado por escrito, aquí tengo los cargos presentados tanto a ATU, al Ministerio de Transportes, al mismo Premier, y no son simplemente palabras, sino tenemos los cargos presentados. Hablamos de una propuesta en la cual podamos tener lo que el público desea de un buen servicio, porque el público en este momento, con justa razón, odia el servicio de transporte, pero porque se está llevando de la peor forma, no prima la razón, no prima el sentido común de qué es lo que más le conviene al pasajero, sino simplemente vemos con mucha pena que las autoridades más privilegian de repente el querer quedar bien con un sector o no sé, bajo qué otros argumentos, pero realmente no está primando la razón. ¿Qué es lo que básicamente detalla este proyecto? ¿Qué es lo que ustedes proponen rápidamente? Si bien es cierto, la propuesta puede ser muy amplia en la problemática, pero nosotros hemos simplificado en cuatro principales puntos. El primer punto es el tema del cambio de matriz energética, o sea, cambiar los buses a petróleo por buses menos contaminantes, buses ecológicos, que son los vehículos a gas natural. El Perú importa mensualmente un promedio de 18 mil millones en importar petróleo. ¿Por qué? Porque lo que produce el Perú es mucho menos de la mitad. Mientras que el gas, nosotros producimos 40 millones de metros cúbicos y solamente consumimos 18. Entonces dejaríamos de importar para utilizar lo nuestro. ¿Qué otras propuestas? Rápidamente que nos gana el tiempo. Correcto. El segundo punto, una verdadera reforma en el transporte, pero en la cual sea pensada en el público usuario, porque el público no solamente espera un bus nuevo, espera un trato, que haya orden, que haya frecuencia, sistema de cobro. El tercer punto, que nosotros creemos que es importantísimo y le pondrían un monumento a la autoridad que lo ponga en práctica, es cómo descongestionar las vías. Nosotros hemos presentado una propuesta que si bien es cierto en un minuto es imposible detallarlo, pero simplemente, como en las principales ciudades del mundo, privilegiar el transporte urbano para que una persona que tiene su auto, no por obligación, sino diga, como yo estoy apurado, me vengo de Puente Piedra y quiero irme a la avenida Angamos, si me voy en mi auto probablemente me demoro dos horas y media, tres horas, pero si me voy en el bus me voy a demorar una hora, entonces dejo mi auto porque estoy apurado, pero no un transporte mediocre, sino un transporte de calidad. Y el cuarto punto era un tema relacionado a utilizar nuestros vehículos como una vitrina educativa dentro de todo el trayecto que un pasajero va trasladándose. Muy bien, ahora, las propuestas precisamente de formalizar los autos colectivos también va por parte del Congreso de la República, porque ya hay un proyecto de ley presentado por un congresista de Perú Libre para poder formalizar este servicio, ¿no es cierto?, como que varios lados apuntan a formalizar lo que no es legal en la actualidad. ¿Qué cree que hay detrás de querer formalizar este servicio? Yo creo, con mucha pena, yo tengo 31 años en el transporte urbano, y he visto con mucha pena como alcalde tras alcalde, autoridad tras autoridad, no hacen las cosas en base a la razón, hacen las cosas en viendo cómo yo me beneficio de mi cargo para sacarle provecho, coludido de repente con alguien más, con un operador, para ver cómo ganamos más y le sacamos plata al público usuario. Pero en este momento, ya sea por preventas políticas, por un tema de votos, o quererse congraciar con un sector, se están dando proyectos totalmente aberrantes, ¿no?, que de concluirse de manera satisfactoria estos proyectos, el Perú se va a la ruina. Yo quisiera alertar a la ciudadanía a defender un transporte eficiente, de calidad, y a los políticos. Yo les pido, por favor, que nos escuchen para poder detallar nuestras propuestas, y que al final sea la razón la que mande, y nos sentamos orgullosos de tener un transporte de calidad. Muy bien. Ahora, con el panorama que nosotros tenemos en nuestro parque automotor, que muchas veces, incluso con el transporte público, valga verdad, y nos demoramos también mucho tiempo por el tráfico intenso, ¿se puede descongestionar? Porque ustedes están presentando un plan de descongestionalización, ¿pero se puede? Lógicamente. Mire, nosotros, entre nuestra propuesta, así en resumen, básicamente, como le comenté antes, un ómnibus equivale a 20 autos, ya sea autos colectivos o autos particulares. Si el gobierno, por poner un ejemplo, dentro de lo muchos otros que hay, en la vía de habitamiento panamericana, se genera un carril para el transporte urbano, eso permitiría que se reduzca en la tercera parte del tiempo el vehículo de transporte urbano, y entonces, muchos autos, muchos propietarios de autos dirían, yo, como estoy apurado, me voy a ir en el transporte urbano, ¿por qué? Porque lo voy a hacer a la tercera parte del tiempo. Pero siempre y cuando hayan rutas segregadas, ¿no? No, cada vez. Lo que pasa es que tendríamos que ir de menos a más. No se puede de la noche a la mañana hacer toda una transformación, pero por lo menos empecemos con una vía en la cual las condiciones, por decir, en la vía de habitamiento, que tiene cinco carriles, un carril dedicado al transporte urbano. Sin infraestructura, pues puede hacerse con esos conos o esas vallas que permitan de que esa vía sea exclusiva para el transporte urbano, entonces muchos, muchos transportistas de autos se trasladarían a este servicio por un servicio de calidad, no como el que tenemos ahora, pues en la que la gente va abarrotada, con vehículos no apropiados, y toda una serie de desgracias, que a mí, en la medida que usted me lo permita, yo tengo 18 puntos que podemos poner en práctica para poder mejorar la calidad del servicio, ya sea en un buen trato, ya sea una uniformidad en la presentación de los buses, que haya un sistema de recaudo. ¿Para qué? Una caja centralizada. ¿Qué significa esto? Que el usuario paga con su tarjeta, pero no va ese fondo al propietario del vehículo, ese fondo va a una caja centralizada que permita que todo lo que ha ingresado, después se reparta entre los kilómetros retornidos por cada bus, pero ya no gana cada transportista por su vehículo, para evitar las competencias, sino el chofer ganaría su sueldo, su sueldo, su salario, y todo lo que ha ingresado ya se repartiría. Así como usted tiene una tarjeta Visa, va a la ferretería, va a la farmacia, va al grifo, y después Visa ya distribuye cada consumo. De la misma forma acá se podría hacer lógicamente pensando en el usuario, y creo que el país se iría adelante, si es que eso se da, y ojalá ya sea la ministra o el premier nos puedan escuchar. Nosotros tenemos los cargos... Hay un plan muy importante que precisamente también lo vamos a detallar de repente en otra oportunidad. Solamente ya para ir terminando, el tema va de la Municipalidad de Lima, la propuesta es porque en la Avenida Arequipa los corredores no se dan abasto para poder trasladar gran cantidad de pasajeros. Sí, yo le agradezco esta pregunta porque realmente... ¿Por qué existe el taxi colectivo y por qué existe tanta informalidad? Porque el transporte formal no cumple las expectativas de un buen servicio. Si el transporte fuese eficiente en buses que el pasajero vaya dignamente, no habría la necesidad de tomar un taxi colectivo o un pirata, como que comúnmente se le llama a los informales. ¿Por qué? Porque había un transporte eficiente. Lo que pasa es que el transporte, tanto del metropolitano como del corredores, es un pésimo servicio de la forma... Que no es que estemos en contra de la reforma, pero de la manera como se ha dado, no es la forma más coherente en la cual yo creo que estamos más que lamentarnos en una posición de poder corregir esos defectos... De mejoras. ...y poder poner en práctica políticas sanas pensando en el público. Muy bien, muchas gracias por ampliarnos más este panorama sobre esta situación, ¿no es cierto? Que se busca, hay muchas voces de que quieren empadronar a los autos colectivos. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvo Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano. Bien, amigos, nosotros vamos a continuar con más información porque nos vamos a ir hasta Arequipa, ya que...